Hola, mi nombre es Kevin Granados, tengo 19 años, soy ciclista de Pérez Celedón y soy de la zona de Villa Ligia, de Pérez Celedón. Tengo más o menos como tres años de andar en bicicleta y bueno, se me presentó una oportunidad de ir a España a correr un equipo allá. Este es el joven ciclista vecino de Pérez Celedón quien tuvo la oportunidad de ser seleccionado para participar en una academia en España. Bueno, el viaje está pronosticado creo que a finales de febrero y va a ser con el equipo que se llama AC Academic, que es una academia allá que recluta ciclistas de varios países para hacer pruebas, pasantías más que todo y va a estar en la parte de Bilbao, al norte de España. Kevin es uno de los cinco ciclistas en el país que tendrá esta opción y el único de la zona sur, estará seis meses allá. Bueno, ahora estoy en un proyecto con un entrenador nuevo que se llama Mariamien, que es el que me está guiando para lo que viene siendo el viaje a España, ¿verdad? Pero antes de eso él tenía esa oportunidad de las pasantías y lo pusieron a seleccionar a una gente y él me seleccionó a mí para ir. ¿Qué significa esto para ti? Bueno, realmente es como un sueño, ¿verdad? Porque a usted le llega la noticia de la nada, quiere ir a España y no sé qué, usted tiene la oportunidad, está seleccionado para ir, entonces uno casi como no se lo esperaba, entonces fue una emoción enorme, ¿verdad? Tienen que costearse los gastos, son alrededor de seis mil dólares, por lo que está en búsqueda de ayuda para financiarse. No lo puedo dejar pasar de ninguna manera, entonces estamos buscando como la manera de costearnos el viaje. ¿Han buscado alguna empresa acá en el cantón que les ayude? Sí, claro, vayas, ya nos han echado la manita por dicha y falta poquito, pero hay que conseguirlo. Si alguien quiere sumarse, quiere colaborar, ¿dónde los contactan o a quién contacta? ¿Cómo se las hace? Puede ser como a mi número de teléfono, que es el 86 53 66 67 y yo ahí estoy respondiendo siempre y cualquier consulta o duda. Kevin estuvo en Juegos Nacionales donde logró plata por equipos al mando del entrenador Maynol Chinchilla y en la Vuelta Juventud 2019 fue campeón en metas volantes. Ha participado en muchas vueltas y también fuera del país como en Guatemala, Panamá y El Salvador. Él sueña con convertirse en un ciclista profesional y hasta quedarse en España. Bueno, realmente la idea mía es quedarme allá y forjar mi plan de ciclista allá, que es como otro mundo totalmente aquí a Costa Rica, entonces la idea mía es como quedarme allá entrenando y corriendo y agarrando buen nivel para todo eso. En este viaje espera tener contacto con Andréa Amador y otros ciclistas destacados. Si alguna persona se quiere sumar a ayudarlo y cumplir su sueño, puede llamar al número telefónico 86 53 66 67.